hola canal otakus y sinélicos sean bienvenidos a una nueva video reacción para el canal el capítulo 125 y 125 y lo hemos hecho rápido porque estamos con la cámara con la que yo grabé en mi canal y no de nuevo no 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 vamos a ver así que ya estamos como a ver qué pasa no no somos despoilados porque queremos que esta reacción sea pura y sincera si no sabemos nada solamente los avances del capítulo y por lo que vemos topo va a ser el protagonista de este capítulo el gran luchador de hoy día y como le di en mi vídeo de cooper play perdonen si nos paramos aca de rato porque la cámara es de ella y pues ya empezó el opening y esperamos que sea un capítulo bueno super cool y a demostrar lo que queda de también se eliminen a alguien pero a aceptar más porque son los últimos capítulos de trabajo por favor hay que disfrutarlo y así ahí acabamos de que vamos a vivir sin ya que ojalá sin ya que se haga las noches sin sin ya que ya no tenemos de tokyo bull de tokyo bull de super también perdón supercampeones y también se esté acercando su estreno no sé por qué hablamos de otros animes y estamos en super pero pero con salen extraño a la roboli La vi y también me hizo acordar los primeros avances que nos sacaron del torneo y fue como, uff, mi corazón ahí. Así comenzamos con el capítulo. Como vimos en el anterior capítulo, nos dieron una pizquita de esta lucha contra Yen. Una pizquita, porque todo fue, todo el capítulo fue de Gohan con Dispo y Chris en torneo. Le dieron en su madre al pobre Freezer, lo dejaron en ridículo. Estoy dudando del poder de Freezer, esto nos hace dudar que, creo que Freezer no esté en el nivel, que se esperaba que no puede estar. Entonces en este capítulo no sé qué va a pasar, pero tal vez algo ya puede. Creo, sí, creo que si Dispo no fuera veloz, ahí sí ya lo hubiera tenido dura, porque Freezer es más fuerte obviamente. Lo que le dio a Dispo fue su velocidad nada más. Ajá. Y ya vieron mi reacción en la... nuestra reacción en el... Y me quedé sin palabras, porque no lo podía creer que estaba sucediendo. No me gustó que Gohan matara. Pero bueno. Pero ya pues, comienza el capítulo. Hizo todo lo que tenía que hacer. Ya. Ahora vamos a ver a Toco. El dios de la destrucción. La pelea de... Vegeta Blue perfecto con el... Ajá. Con Goku. Con Goku. Se ve esa combinación muy hecha. Se ve esa combinación muy hecha. Go win. Si los dos luchan juntos. Ajá. Oh. ¿De nuevo? Esos ojos. Pero mira, viste, viste, viste. Mejor que... Vegeta me vacío. Dios mío. Ay, le partieron. Le partieron. ¿Qué pasó? Oh. La paleta de Vegeta no colores. Sí. El color de Vegeta. No, Jiren es un monstruo, literalmente. Nuestro positivista está... Ay, ni siquiera... Ni siquiera... El Kienzan puede hacer... Puedo hacer algo. Está muy bajo. Ya, ya comenzaron. Ya comenzaron ahora ahí con... No, pa, no perder. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Chau. Bajan, bajan eso. Muy bien. Muy bien. Muy humillado. Muy humillado. Muy humillado. Su hijo, su hijo. 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 La opción que puedo ver que lo derroten a Jiren es la fusión, dojo Tara. No pueden hacer esta porque Vegeta no se salen los pasos, odio. Justice Flash. Justice Flash, cha cha. En su, ahí. El androide. Todo es 17. Tiene energía ilimitada, es lo bueno. 6 minutos, fíjense. Y la barrera rápida. Oh, sí. Dios mío. No se acuerdan. Qué plan. Vamos, 17. Ah, tienen un plan con quién. Lo está empujando. La música me gusta. Es muy bueno. Es como de adrenalina que apurar el momento. La música me gusta. Claro, pues. Si se acaba el tiempo, quedan 3 contra... Bueno, 3 contra... No. 4 contra 3. 3 contra 3. Contra... Ahora, 2. Ahora, 2. 4 contra 2. Si pueden ganar vos. ¿Lo está viendo? No. ¿Cómo? No me digan que tienen el ultrincito. Ahora todos tienen el... Oh, my God. No, qué carajo fue eso. Topo. O sea, no hay ningún malo. Todos tienen que defender su universo. Claro, pues su universo tiene que protegerlo. Pero... Nuestro corazón está en el universo 7. Obvio. Nuestra fe está depositar en ellos. Promosión de el universo 7. Creo que no está sacando Tres. Bueno, todavía. Todavía no es... Está controlando el topo. Lo mejor. Chris y lo saca. No, no es. INSPÍA. No es. 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 ¿Por qué le haces el party? Desaparece No, 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 prisa, prisa, prisa Aunque ya sabemos Ya sabemos que el androide no es rival para el topo, pero igual Pero igual No No Vamos, resiste Aguanta 17 Independiente Vi, 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 paso, paso, paso Sab Yale Treas y quinto Pero es... Es una jugada sucia pero inteligente Se puede decir que es... Esa Ayudamos De esa coleta Que vino todo No, no, pa' bosser Oh Ese es el pecho, pero que es el pecho, que es el pecho, que es el pecho, que es el pecho. Creo que por ese topo ya se va a enojar y se va... ¡Oh! Lo está provocando. Eso va a ser peor. ¡Y esos ojos! ¿Cuáles son los ojos? ¡Ay! ¡Ay! Lo está haciendo... Es postura, bro. ¿Para qué hace puré? ¡Oh! Lo está alcanzando y lo va a hacer... Lo busca y lo vas a encontrar, Friesen. Lo va a encontrar. Claro, está en el capítulo. No, no, espera. ¡Ah! ¡Qué hijo de...! Espérate. ¡Hala, güey! ¡Ah! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! No, venimos en los avances que no es así Obvio, no aparece todavía Preocupación Luis Preocupa Obvio que no está derrotado Le aguantó Le aguantó Le aguantó Le aguantó Le aguantó Le aguantó Dolores y el chas Imagínate Esto se prendió amigo Ahorita se lo aprende a ver Voy a la fucha Toco Ahorita nunca empecé más a quitar lo patético de provocar Así fue con Goku y ahora con Goku Con Toco Aún no han pasado la propaganda No, Toco Pero por qué eres hablador, huevón No, Toco Por qué sigues Es una música No, huevón No, se sintió Topo No Ya, ¿qué haces? Topo Topo Se preocupó Luis Tiene el callo, esa El callecito Es que es el sucesor de este huevón Oh, manche Ya, Prince Ahora sí, te recomiendo que corras Pero corra por tu vida, desgraciado ¿Por qué sigues provocándolo? Copo Ya, Ya, ya Ya, ya Tiene el poder de Topo ya perdió Se sintió de la justicia Y ahora ¡Va con todo! ¡Va a destruir! ¡Hala! ¡Mira esta transformación! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedo ciego! Pero Freezer está calmado Freezer está como que fresh Y salieron unas marcas Esas son las de la vestimenta De la vestimenta de los dioses ¡Oye, el bigotón del peluche! ¡No, huevón! ¡Ya se enojó! ¡Ya lo enojaste Freezer! ¡Ay, ay, ay, Freezer! ¡Ya, Freezer! ¡Ya valiste! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Ya pasó la propaganda! Así que sigamos en el capítulo La dimase no está... Está bueno, está muy bueno Está chido ¡Ay, Dios mío! Es de la vestimenta... Es de la vestimenta de los dioses Aún no tiene un símbolo diferente A partir de aquí... Parece chico, ¿no? Sí, da miedo, da miedo ¡Da miedo! ¡Sí! ¡Venga iguales! ¡Pero se cierre! ¡Eso es de gracia! ¡Este, güey! ¡No han medido el tipo! ¡No han medido! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu grandísima vida! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Es como un videojuego de... A un videojuego así, pues... ¡Oh! ¡Mira esa imagen! ¡Hala! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Corre por otro lado! ¡Corre por otro lado! ¡Lena roja! Pues impresionante Freezer Bien parece el pelonche Freezer Está enojado también Freezer ¡Pero tu que le puedes hacer algo! Este güey está muy loco muy locos también. La música, la bata del guitarra léctrica es OP, buenísima. ¡No! 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 ¿Qué haces? Aunque no creo... Ese güey piensa que le va a... ¡Aaah! ¿Qué? Bueno, ¿no? O sea, es un dios, pero... Ese... ese poder fue... ¡Pero mira! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Quiero sangre! ¡No hay sangre! ¡No hay sangre! ¡Pero no importa! ¿Sientes la brutalidad del golpe? ¡Oh! ¡Molas! ¡Mira ese bronceado, güey! ¡Ese es fea! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡Me está doliendo a mí también! ¡Párate! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¿Quién fue el que lo salvó? ¿Quién fue el que lo salvó? ¡Aaah! ¡Ee, ey! ¡Eitene! Se me resaló la mano... ¡No, no! ¡No! ¡H Correr, por su vida, no quiero que se ropa Esto demuestra que el androide Por muy doloroso que Puede ser en la vida Esta es más fuerte que Gohan No puta madre A ver Corre, no vas a poder luchar contra un poder Acabó el capitulo Obviamente lo que era No vas a hacer nada Lo vas a destruir por completo Y por qué me dejan con esto Pero mira esa foto Pero mira esa foto Para fondo de pantalla Ablo Capitulazo Estos capitulos Están manteniendo un ritmo de nueve Diez, bebe diez, así va Entonces uno de los mejores capitulos Bueno, todas son muy buenas Pero esto está bien chévere Llegando a la recta final Los capitulos están haciendo Unos capitulazos Hemos visto como Frieza así humillado Totalmente Y como la bola que pudo destruir Al planeta Bellita Fue Hecho nada Nada de nada Yo sabía Yo sabía De que no le iba a hacer nada Pero temía porque algo le pasase A la plataforma No Sé que nos han dicho que Rambol Super Termina en marzo Tengo un mínimo Un mínimo Río de esperanza Que haya sido una broma Y esto Puede ser Ok, cambien el horario Porque otro anime va a ocupar su horario Ahora sí Vamos a ver los avances Vamos a ver los avances No, la entrevista NOOOOO NOOO Kaget Ag 2017 De tres confrontations Wad El sacrificio No 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 Lo van a votar No, no vamos a matar Si lo matan pierden Esperamos que te haya gustado Este video, este video de reacción Y el capítulo, dale like si te gusto el capítulo Suscríbete si no estas suscrito También compártelo con todos tus amigos Para crecer de a poco Si este video va a ser subido rápidamente No como el video que subimos El de la anterior Un poquito tarde Comenten que tal les pareció el capítulo Que impresiones tuvieron 10, 10 de 10, 10 de 10, un nuevo 10, 9.5 ha estado en la PTM, ha estado muy bueno la animación y que decirse ha mantenido, esperemos que así nos siga manteniendo hasta el final de esta recta, y como ya hemos dicho esperemos, esperamos que les haya gustado esta reacción y pues disfruten, como nosotros hemos disfrutado este anime tan hermoso, tan nostálgico y tan... Y bueno, y estos van a ser los, ya bueno ya se acaba, super supuestamente, faltan 5 minutos, faltan 5 minutos y 1 o 2 capítulos más hasta marzo y esperamos seguir con ustedes, así que no te olvides de suscribirte, lugar arriba también, así que si el anime del cine no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar amigo mío, así que corte. No te hagas, no te hagas.